He hecho con mala intención, teniendo dos closets coges un tercero Maripili ¿Quién coge un tercero teniendo dos closets? Tenemos que aprender a hablar y yo sé que tú puedes El día de hoy en la casa de los famosos Cristina explota por el tema de que ella al inicio tenía de igual forma dos closets Solamente que uno lo compartió con las nuevas y el otro se lo ha dejado literalmente compartir a Paulo Pero ahora viene Aleska y toma el closet de Guti teniendo ya un tercero Menciona que aquí ¿Quién es? Ella para tener tres closets Menciona que lo ha hecho con maldad y vio plenamente Ok, estaba llorando ayer porque Guti se fue Pero bien que acomodaba sus cosas en el otro closet Porque así es ella, buscando la oportunidad Y bueno, Maripili le pregunta ¿Y por qué tú no tomaste ese closet ayer? Y menciona, porque yo estaba celebrando Maripili Yo estaba celebrando de que había regresado Pero es que este lo ha hecho con una mala intención Y menciona Maripili, bueno, tenemos que aprender a hablar, ¿no? Tú puedes ir con Aleska tranquila a decirle Oye, tú tienes tres closets Todos aquí deberían de tener uno Pero algunos tienen dos Pues mínimo tienes que desalojar uno Pero Cristina dice, no, es que yo no quiero hablar con ella Y menciona, ¿qué no viste? Es como el otro día se me puso en el posicionamiento Y Maripili, no, no escuché lo que te dijo ¿Qué te dijo? Pues dijo, yo tengo luz y tú no Como queriéndome apagar Incluso me puso a Dios en el posicionamiento Y menciona lo que es Cristina Que yo no voy a estar aguantando esto Porque sabe que lo he hecho con maldad Y que bueno, aquí solamente hay personas con uno o con dos closets Ya mucho tiempo para tener tres, no Y Maripili menciona, bueno, esta semana que viene También alguien se va Y Cristina, sí, vale, ya está Pero yo no voy a estar esperando a que se vaya esa persona Yo también quiero poner mi espacio Para recuperar el espacio que yo les di a los otros Porque sí, yo tenía mi espacio Pero se lo tuve que repartir a las nuevas y a Paulo Por lo cual ahora, ¿dónde pongo mis cosas? Y como puedes ver Ahora Cristina estará buscando a Leska para pelear Pero Maripili lo hizo bastante bien Le dijo, tú tienes que aprender a hablar y decírselo Pero ahora que despierte buscamos una solución Porque sí, literalmente Cristina quiere mandar a Maripili A pedir sus cosas Literalmente usan a Maripili muchas veces Para ser la mensajera Y por eso siempre lleva los mensajes y sale perdiendo Y toda la gente dice Ah, es a Maripili siempre metiéndose en las cosas Pero aquí ya nos damos cuenta que Cristina es la que también la involucra Así como ayer Clovis no tuvo los huevos de decir Yo tomé el jamón de Geraldine No estés peleando con él Pero bueno Aquí como puedes ver Sí, siempre quieren dejar igual la forma a Maripili mal Y lo malo de ella es que tiene una forma fuerte de hablar Bueno, recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto Nos veremos en un próximo video Vamos a ver qué pasa con esta pelea